Tabasco necesita una sacudida ética, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 30 de octubre de 2012. Llama el gobernador electo a los medios de comunicación a contribuir a la renovación de la moral pública del Estado, que sufre actualmente un deterioro por la crisis de valores que se registra no solo en la entidad sino a nivel mundial. Al recibir en sus oficinas a la mesa directiva de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRP, Delegación Tabasco, que presidirá Manuel Pineda Aro en el periodo 2012 a 2013, el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez, convocó a los concesionarios de los medios electrónicos a iniciar una gran cruzada estatal que logre la recuperación de la moral pública. El gobernador electo reconoció que actualmente se ha borrado la frontera entre lo público y lo privado, pues todo mundo se siente con derechos y nadie con obligaciones, ojalá pudiéramos hacer algo al respecto, al tiempo que aclaró que esta tarea no será a favor de su gobierno, sino que ayudará a construir ciudadanía. Ante el presidente saliente de la CIRP Tabasco, Pedro Medellín Palacios, concesionarios, así como gerentes de los principales grupos radiofónicos locales, el mandatario electo manifestó que los medios de comunicación pueden ayudar a la reconciliación de Tabasco, cumpliendo con responsabilidad y profesionalismo su labor informativa. Núñez Jiménez dijo que es saludable que haya distintas maneras de pensar, opiniones diferentes, pero la forma de procesar la pluralidad es a través del diálogo y la negociación para construir acuerdos. Supuestos filosóficos fundamentales de la democracia son la tolerancia, el respeto y el diálogo con el otro, y luego no solo escucharlo, sino entender su razón y a partir de ahí construir acuerdos, abundó. Núñez Jiménez adelantó que a partir de que asuma el cargo constitucional, impulsará a los medios públicos del Estado, radio y televisión, para que ofrezcan una programación atractiva, eduquen a los tabasqueños y fortalezcan los valores actualmente deteriorados. Consideró que la sociedad en general, las asociaciones religiosas, el fomento del deporte, la educación formal y los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho a hacer una tarea atractiva, inteligente que propicie este cambio, invertimos mucho en las cosas pero no en las personas y Tabasco necesita una sacudida ética también. Núñez Jiménez dijo que al gobierno le corresponde crear las condiciones sociales que estimulan a la gente para que pueda desarrollar su propia capacidad, realizarse y ser feliz, y puntualizó que desde su propio ámbito de acción a cada sector de la sociedad, incluido los medios, les corresponde hacerse cargo de la parte que le compete para sacar adelante a Tabasco.